Hola chicos, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jania Montserrat Bustillo Gallardo y voy a ser su docente en la materia de formación cívica y ética 2. Bueno, para empezar quiero darles la bienvenida a este ciclo escolar 2020-2021. Yo sé que es un ciclo que tiene retos nuevos para ustedes con respecto a lo que es las modalidades de las clases, ya que esta vez van a ser de manera en línea. Y bueno, estoy segura que los iremos superando juntos y yo sé que son ustedes capaces de superarlos y con creces. Bueno, para empezar y para poder adecuarnos correctamente a lo que es la nueva modalidad de clases, Entonces, en el video del día de hoy, de la clase, les voy a explicar cómo se va a desarrollar esta clase, los horarios, el reglamento del aula virtual y las formas de evaluación. Bueno, para empezar, sus horarios son los días miércoles, jueves y viernes. Esos días son los días de sus clases. Bien, ¿y cómo se van a desarrollar sus clases? Las clases se van a desarrollar de la siguiente manera. Bien, las clases se van a desarrollar de la siguiente manera. Va a constar básicamente como en tres etapas. La primera de ellas es el ver el video en el cual yo como docente voy a estar explicando el tema del día. Este video va a durar un aproximado entre 15 y 20 minutos. Después de que ustedes hayan visto y analizado el video, va a haber un link en el cual los va a mandar a otro video de refuerzo del tema. Cuando ustedes hayan visto estos dos links, que va a ser un aproximado de media hora entre ambos, van a realizar y contestar o hacer lo que se les pide en la actividad que va a estar en la plataforma. Esta actividad va a ser con respecto a los videos y lo que ustedes hayan entendido. Bien, después de que ustedes hayan hecho esa actividad, la tienen que subir a la plataforma. Los horarios de que ustedes pueden subir la clase son hasta las 11 y media de la noche y es solo el día en que se le indique. Eso quiere decir que las actividades, por ejemplo, yo les dejo actividad un día lunes. Ustedes tienen nada más ese día para entregar la actividad antes de las 11 y media de la noche. En el caso de que ustedes tuvieran algún problema para subir la actividad, es indispensable y de mucha importancia que ustedes me avisen en la plataforma o por correo electrónico. Bien, sus actividades, chicos, quiero recalcar esto, son personales. Por eso es importante que ustedes vean los videos, los analicen y los entiendan. Bien, cuando ustedes me envíen las actividades, yo las voy a estar analizando y leyendo cada una de ellas, chicos. Por eso, por favor, no se copien, no se pasen las tareas, porque si veo varias tareas repetidas o que básicamente están diciendo lo mismo, solo que con otras palabras, palabras muy similares, voy a tener que cancelarle las actividades a todos los que estén repetidos y no se los voy a hacer válido. Bien, lo siguiente. Con respecto a su calificación final, estará distribuida de la siguiente manera. Va a ser un 30% de exámenes, 30% de actividades realizadas, por eso es importante que los entreguen en tiempo y forma, chicos. Va a ser un 20% de asistencia y creatividad y 20% de trabajo final. Bien, cuando haya alguna duda con respecto a algún tema o que ustedes no entiendan bien o así lo requieran y haya una duda colectiva, que todos ustedes no hayan entendido un tema en específico, vamos a realizar una reunión en Zoom. Bien, en el caso de que ustedes hayan entendido bien las actividades de todo el mes, de aún así vamos a hacer una videollamada. ¿Para qué? No solo para reafirmar lo que son los temas, sino también para resolver las dudas que surjan y para saber que ustedes realmente están viendo los videos, que ustedes realmente están aprendiendo y están entendiendo los temas que estamos viendo. Bien, dentro del reglamento de esta materia tenemos los siguientes puntos. Uno, mantenerse informado de las actividades, videos, tareas e indicaciones asistiendo al curso en los días de clase. El siguiente, las actividades o trabajos académicos deberán ser originales y de propiedad intelectual del alumno que lo presente. Eso quiere decir que las tareas son personales e individuales, chicos. Lo siguiente, a la hora de presentarse a la sesión de Zoom, ir debidamente vestido, es decir, con el uniforme escolar. Bien, aquí en el caso de que alguno de ustedes sea de nuevo ingreso y no tenga el uniforme aún, puede presentarse con playera blanca. Si fuese el caso de las chicas, no escotes, puede ser con una playera polo, blanca, de preferencia. Bien, lo siguiente, mantener el lenguaje adecuado. ¿Esto en qué sentido? Bueno, este en el sentido de no decir malas palabras y no decir apodos o no decir palabras o frases que hagan sentir mal a tus demás compañeros. Y esto lo digo porque vamos a tener reuniones de Zoom en las cuales todos nosotros vamos a convivir y vamos a retroalimentarnos entre todos con respecto a los temas. Vamos a dar nuestro punto de vista y por eso es muy importante que sepan respetarlo y sepan comunicarse adecuadamente. De igual manera, cuando ustedes tengan algún problema dentro de la plataforma, ustedes tendrán que mandarme algún correo, algún mensaje donde me expliquen el por qué no subieron la actividad. O si tienen algún problema, también es importante que sepan utilizar un lenguaje adecuado. Lo siguiente, si se presenta cualquier problema de ingreso a la plataforma, es fundamental comunicarse con el docente por medio del correo electrónico. Es lo que les estaba diciendo, chicos. Cualquier duda que les surja, algún tema que no hayan entendido bien o tienen algún problema con las actividades, necesito que me lo hagan saber, chicos. Es primordial. Aquí nuestro objetivo, el mío como docente, es enseñarles y que ustedes realmente lo entiendan. No es de que ustedes me entreguen las actividades, saquen un 9 o 10, sino que ustedes vayan aprendiendo y vayan entendiendo los temas. Bien, dentro de ahorita de las actividades de la plataforma está su primera actividad, su primera tarea. Esta actividad la tienen que entregar el día de hoy, antes de las 11 y media de la noche. Y eso es todo por el momento, chicos. Repito, es un placer para mí ser su docente en este ciclo escolar. Espero que estemos trabajando muy bien, que ustedes estén aprendiendo y se vayan desarrollando y desenvolviendo. En lo que es esta nueva modalidad. Bien, estoy a sus servicios. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, me pueden mandar algún correo o puede ser en el Classroom. Y cualquier forma de que ustedes se puedan comunicar conmigo. Bien, mucho gusto.